Animales sin hogar, estamos contigo, Bella. Así es, Cuquita, nos vinimos hasta Canelones, a la chacra Animales sin Hogar, una vez más a conocer un poco más sobre este proyecto que es divino, divino el trabajo que hacen. Estamos con dos de los fundadores, con Juan y con Laura, para que nos cuenten un poco, yendo 17 años atrás, ¿no?, cuando les surge la idea, ¿cómo nace? En realidad, yo empecé a ir a llevar a otro refugio. Bueno, en realidad fui a adoptar, y cuando llegué a la puerta, solo fue parar el auto y ya me puse a llorar, porque no podía quedar todos los perros que había, y yo me iba a llevar uno solo. Entonces ahí empecé a ir a llevar los fines de semana, y después con el tiempo, Juan me empezó a acompañar también, y bueno, todo fue girando, 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 y hoy en día somos la protectora más grande que hay en Uruguay. Ustedes cuentan aquí en la chacra con aproximadamente 2.000 animalitos. Sí, hay como 2.000 animales, para que tengas una idea, tenemos más o menos 325 caballos, tenemos unos 950 perros, y como 300 y pico de gatos, y después tenemos un montón de animales de granja, ¿no? Tenemos, por ejemplo, gansos, los que estaban en el Parque Rodó, por ejemplo, que eran un cientos, bueno, están todos acá. ¿Cómo surge la idea, o el cambio de pasar, en eso que comentabas vos, Laura, de querer adoptar un perrito, llevártelo a tu casa, a la idea de transformar esa idea en una chacra? Sí, lo que pasa es que como nosotros íbamos a ayudar a ese refugio y veíamos todas las necesidades que tenían, empezamos a hacer movidas por internet, que antes nos estilaba tanto, y empezábamos a conseguir fondos, tanto así que una vez llegamos a vacunar todos los perros que estaban en ese refugio. Pero, ¿qué pasó? La exposición que empezamos a tener hizo que la gente nos empezara a pedir ayuda y, obviamente, el refugio no podía absorber todos los casos que nos llegaban a nosotros. Y, bueno, así fue que empezamos a llevar para nuestra casa y terminamos viviendo en sol y mar, en 1.200 metros de terreno con 160 perros. Fue ahí que decidimos buscar otra alternativa y fue que nos vinimos para acá. Y ahora tenemos un campo de 6 hectáreas solo para los perros, que no es este campo que están viendo acá. Acá hay muchísimos perros también. En este campo hay unos 200, el resto, que son 700 y algo, están en el otro campo. ¿Cómo hacen con los costos? Porque no es solamente la comida y el bienestar, es también ayudarlos con tratamientos, el mantenimiento del lugar. Sí, bueno, nosotros funcionamos en base a que miles y miles de personas todos los meses colaboran con Animales sin Hogar. Por ejemplo, puede ser a través de tarjetas de crédito, como Visa, OCA, podés colaborar con lo que quieras, pero también a través del 0908, por ejemplo, 8100, y donás 100 pesos todos los meses. O a fin de mes podés mandar un mensaje al número 24200 con la palabra amigos y estás donando 10 pesos de tu saldo. Entonces, la verdad que eso es gracias a que Antel nos apoya también. Y bueno, gracias a que toda esa gente que colabora todos los meses es que podemos funcionar. Y por ejemplo, recién mencionábamos lo costoso que es tener este tipo de fundación y lo lindo el trabajo de ustedes y lo que han logrado al día de hoy, que hoy justo es la inauguración de esta clínica, que me gustaría que Gaby les muestre, ahí les está mostrando. Es una clínica que inauguraron hoy, tiene una sala de internación, un prequirófano, ¿con qué cuentan? Y mira, esta clínica se hizo gracias a los fondos de la Fundación Annenberg, que es una fundación americana, que bueno, pues nos contactó y nos hizo una donación de 50 mil dólares para poder hacer el proyecto que queramos. Y bueno, le dijimos que íbamos a hacer una clínica y bueno, al final pudimos construir esta clínica, tiene 75 metros cuadrados. Para que tengas una idea, la anterior que la hicimos en el 2012 tenía 20 metros cuadrados. Entonces ahora estamos mucho más cómodos, tenemos un prequirófano, como están mostrando ahí, también tenemos un quirófano, tenemos un depósito de medicamentos y tenemos una gran sala de internación con jaulas y todo, que vamos a estar mucho más cómodos para poder tener a los animales. Por ejemplo, si yo soy una persona que encuentro un animalito atropellado, en mal estado, lastimado, ¿cómo puedo hacer para contactarme con ustedes y quizás que tenga una atención? Nosotros todos los casos los recibimos a través de nuestro correo, info arroba animalesinogar.com.uy y bueno, la gente siempre, en realidad lo ideal es que siempre le brindan los primeros auxilios, es un caso grave. Y en caso de requerir cirugía o un perro que queda con secuelas o perros ciegos, son los casos que nosotros ingresamos. No podemos ingresar todos porque al día de hoy amparamos 923 perros y eso nos demanda demasiado personal porque nuestros perros, todos, sin excepción, viven sueltos. Hace poquito también logramos terminar un octágono, una cabaña con forma de octágono para poder tener sueltos. Los únicos, teníamos 9 perros atados, ahí hoy en día alojamos 7 de ellos y pueden vivir sueltos y de forma individual eran perros que no convivían con el resto. Pero nos demanda demasiado personal tener tantos animales sueltos, los perros sueltos. Entonces, nos es difícil asumirlos todos. Por eso, solo casos que sean muy graves. Con cada animalito que llega deben haber historias muy duras atrás, pero también después de que sanan, debe haber historias muy felices de familias que se llevan en adopción distintos animales. Sí, la verdad que esta es una tarea muy gratificante, por un lado, porque sí, efectivamente, podés salvar animales que de otra forma morirían tirados en la calle. También es una tarea bastante desgastante porque no todos lo logran. Entonces, pila de veces nos llegan caballos en muy mal estado y bueno, la peleás capaz que una semana, diez días tratando de salvarlo, salvarlo y se te muere. Entonces, para nosotros que nos gustan los animales, la verdad que... Es muy doloroso. Y sí, estamos constantemente viendo cómo se mueren animales. Pero también es cierto que estamos constantemente viendo cómo los salvamos. Así que, es un equilibrio ahí. Para las personas que nos gustan los animales y que quisiéramos colaborar, vos comentabas recién distintas vías, ¿las podemos repetir? Él se las acuerda más que yo. El 0908-8100, ahí podés donar por teléfono fijo 100 pesos todos los meses. Después, mandando un mensaje al 024-200 con la palabra amigos, donás 10 pesos. ¿Sí? Podés mandar los mensajes que quieras. Y después, en facebook.com barra animales sin hogar podés encontrar todas las formas de pago, de formas de colaboración. Por ejemplo, con Visa, con OCA, con Master, ¿sí? A través de PayPal también. Sí, todo, es un montón de gente que todos los meses pone un granito de arena y eso hace que todo funcione. Obvio, está buenísimo. Y aparte, quizás, hay un mes que estamos más cortos de plata, podemos ayudar igual con 10 pesos o con lo que decías del saldo del celular. Y se puede, por ejemplo, venir a jugar con los perritos, con los animales. Ahora está un poco suspendido ese tema por razones obvias, pero en realidad hacíamos jornadas de mimos donde venía gente y pasaba la tarde con ellos, jugando un poco. Nosotros, en realidad, todas las necesidades de los animales están cubiertas por empleados que le dan de comer, limpian todo. Pero bueno, esa cuota de cariño, digamos, es la que pueden venir la gente y pasar la tarde con ellos. Y ahora que ya tienen la clínica, ¿qué es lo que estarían necesitando? Y bueno, terminado el proyecto este de la clínica, comienza otro proyecto que es un quirófano para caballos, que lo vamos a estar comenzando ahora en unos días. Y que bueno, en realidad, para que tengas una idea, no hay muchos quirófanos para caballos, digamos, debe haber tres o cuatro en Uruguay y bueno, en animales sin hogar vamos a tener uno porque, como te decía, tenemos 325 caballos y a pesar de que son caballos tal vez de carro, viejos y que no tienen mucho valor económico, para nosotros tienen un valor sentimental, así que queremos lo mejor para ellos y va a estar disponible para ellos ese quirófano. Esperemos en el correr de este año. Tremendo, tremendo el trabajo que hacen, el amor que le ponen porque sin dudas que cuando empezaron todo esto, lo que los movía era el amor, el salvar vidas, así que felicitaciones y muchas gracias por todo lo que hacen. Seguramente lleguen lejísimos porque tienen muchas personas que se acercan, que quieren dar amor y mucha gente que también se va a seguir acercando. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Seguimos con ustedes, amigos. Muy bien, Cami, mandales unas felicitaciones y un agradecimiento. La verdad, a todos los que somos amantes de los animales, el amor que le dedican es impresionante. La verdad, y como decían, hay diferentes formas de colaborar, a ver si se puede, se puede con 10 pesos, a ver si se puede con 100 y a través de diferentes tarjetas que uno puede hacer el débito todos los meses y colaborar con estas personas que hacen un trabajo realmente maravilloso. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, amigos. Beso. ¡Qué linda que están!